Bueno, como estudiante de primer semestre llevo cuatro meses en la carrera y pues se me ha sido un poco difícil porque vengo de no estudiar casi dos años y pues no estoy acostumbrado, no agarro el vuelo de las materias que tenemos pero se me han hecho muy divertidas las clases que van ya hacia la carrera como dibujo o software en ingeniería civil y pues espero mucho sobre la carrera, espero tener muchas prácticas, no sé, salir a ver obras o algo así por el estilo. Bueno, yo soy Asael, estudiante de ingeniería civil y pues soy de primer semestre. Porque este primer semestre pues se me ha hecho muy... como que difícil. ¿Por qué? Porque las matemáticas en ingeniería civil pues siempre llegan, siempre hay matemáticas. Pero pues a mí la verdad sí se me ha hecho muy muy buena carrera, la verdad no me equivoqué al elegir ingeniería civil porque pues lo pensé, dejé de estudiar un año, dije ok, este año voy a pensar que quiero estudiar y me decidí por estudiar ingeniería civil y pues no cabe duda que es la carrera que yo quería estudiar y pues por si alguien quisiera entrar en ingeniería civil pues la verdad diría que es que es muy buena carrera. Sí ven muchas matemáticas, sí ven pues más matemáticas, pero se puede, se puede cursar. Yo no tuve dos años de matemáticas en la preparatoria pero pues ahorita echándole ganas, echándole muchas ganas se puede aprender y pues espero que en los próximos semestres podamos salir a campo, aprender nuevas cosas que pues es el anhelo que yo tengo, tener una buena profesión y pues nada, para los que quisieran entrar pues la verdad, elijanla, es muy buena carrera, a mí me gusta y pues, pues ya. Yo soy Raciel Hernández, estudiante de ingeniería civil en el tecnológico de Oaxaca. Pues hablando acerca de la carrera, pues es una carrera muy divertida ya que tienes, a comparación a otras carreras tienes mucha manera de socializar con personas porque pues en otras carreras es muy diferente al campo laboral de un ingeniero civil. En el área de lo que es estudiarla, pues es un poco complicada ya que llevamos muchas matemáticas pero también es muy divertida ya que al estudiarla puedes ejercer también en, al estudiar, ir a campos laborales, a conocer obras, a conocer acerca más de la carrera, este, introducir temas en la carrera porque en otras carreras no vas a tener la oportunidad de ir a conocer realmente cómo es trabajar ya en, a futuro en esa carrera. Hola, soy Eduardo, soy estudiante de ingeniería civil en el ITO, pues les voy a platicar un poco sobre mi carrera que estoy estudiando. Mis expectativas al iniciar la carrera era como tal entrar al campo laboral, básicamente no fue eso, es como una extensión de la prepa, seguimos con los temas básicos y pues, pero está bien, algunos de mis compañeros se llegan a estresar un poco por las materias porque básicamente es matemáticas y matemáticas. Pero lo que yo siempre he dicho desde la prepa y espero seguirlo apoyando esa idea es de que hay que ser perseverantes en lo que estamos haciendo y recordar por qué estamos ahí, si estamos en la carrera de ingeniería civil es porque queremos ser unos buenos ingenieros civiles y en este caso yo quiero ser un buen ingeniero civil, me gustan mucho las obras, cuando veo una obra me interesa bastante y es por eso que estoy en esta carrera y entonces ser perseverante siempre nos va a dar buenos resultados y ese sería como mi consejo a los estudiantes que vengan detrás de mí. Hola, mi nombre es Eric Sandoval, actualmente soy alumno del primer semestre de la ingeniería civil en el Tecnológico de Oaxaca, mi experiencia durante este primer semestre la verdad es que ha sido muy divertida en el ámbito de la escuela, la verdad es que pues las materias son un poco complicadas porque la verdad es que son puras matemáticas, pero fuera de eso la verdad es que no queda más que echarle muchas ganas para poder salir adelante. Hola, mi nombre es Juan Francisco Rosario Cruz, soy estudiante del Tecnológico de Oaxaca en la carrera de Ingeniería Civil. Para mí es una carrera muy bonita, como dicen mis compañeros, la matemática es un poco difícil. A mí me está costando mucho trabajo sobre el AutoCAD porque la verdad no sabía nada sobre eso. En la preparatoria no llevé nada relacionado con computadoras y todo eso por la pandemia. Pero sí, es una carrera muy bonita que lo recomiendo mucho que lo estudien. Si realmente le apasiona construir o checar construcciones, sí, está muy bonita y sí, la verdad lo recomiendo mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!